Estas balotas de tarde de hoy, gracias a sus hijos pueden enviar y recibir sus hijos en los puntos del récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Está detenido el juego de las balotas y nuestra primera balota es el número 3. Segunda balota número 7, tercera balota número 4, cuarta balota número 3, 3-7-4-3, 37-43 es el número ganador en la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Le enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del Sinoano en el municipio de Valencia, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.